Para que vean voy a conquistar a esta muchachota Hola mi reina ya llego por quien llorabas Vengo solita ahora no traigo mas nada Pa repetirle lo mucho que yo la quiero Y no me importa aunque mi suegra este enojada Le dices suegra y ni siquiera la conoces Y brincos dieras que por ti yo este llorando Soy una reina pero no salgo del rancho Menos contigo porque siempre andas borracho Enojadita se te mira mas bonita Hace pensar que quiere un beso esa trompita Esta potranca si que me salio remula Voy a amansarla pa que se mire re chula Enojadita si yo me muero de risa Verte ranchero con esas botas cenizas Pero muy bien Pena que deberia de andarte enamorado Con el sombrero que te traes ya bien sudado Pero de trabajo oiga Las mujeres hoy en dia que no quiere un hombre trabajador es forzado Oiga melena dame pelota Ay Jack senior primero bañese y lave ese sombrero y despues hablamos ok Tal vez pa ti no dejaré de ser ranchero Y no te burles que mi orgullo es el sombrero Ahora comprendo porque tu estas tan solita Pero esta yegua yo la meto rienda ahorita Se me va calmando pero ya No hables de rienda si a mi nadie me ha domado Soy mucha vieja para ti pobre pelado Te crees muy hombre porque vienes bien tomado Te falta mucho pa tenerme a tu lado Ya no sea necia por favor no sea rebelde Si tu me quieres lo sabe toda la gente Abra la puerta y ya salgase pajuerita O me la brinco pa besarle su boquita Dicen por ahí que el que persevera alcanza Y ese ranchero yo lo quiero aquí en mi casa Abra la puerta porque a partir de ahorita Ya te has ganado a esta linda rancherita Se los dije que la iba a conquistar Pero le costó ¡Au! ¡Au! Gracias por ver el video.